El presidente municipal, Quique Velasco, informa de los trabajos que se realizan por parte del Departamento de Obras Públicas en conjunto con el Departamento de Desarrollo Rural en los panteones municipales previo al 10 de mayo, así como los rondines de seguridad pública para salvaguardar el bienestar de los visitantes y de nuestra gente a estos lugares. Seguimos comprometidos en trabajar para todos los acatlenses. Se realiza un trabajo de mantenimiento y limpieza en los panteones municipales de aquí de Acatlán de Juárez. También vamos a realizar un operativo de seguridad para cuidar a todos los asistentes a los panteones. Por favor, cuando acudan a ellos, cuiden mucho los aspectos de seguridad en donde tengamos señalamientos preventivos. Estamos trabajando para ustedes.